¿Cómo les va, Ingeniera? Muy bien, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos reunidos en la sociedad rural para tener una charla de un tema que nos preocupa y nos ocupa, como es el tema del tratamiento de los envases de fitosanitarios. La charla va a ser al respecto de la ley de envases y para eso convocamos al ingeniero Fernando Langoni, delegado regional de Buenos Aires de Casa Fe. ¿Se explica la ley? La ley está en reglamentación, precisamente por eso queremos arrancar con el pie derecho y llamamos a un especialista en el tema para que Saladillo sea uno de los pioneros en la buena implementación de la ley.